Amigos, ya se los había adelantado, iniciamos este martes con un nuevo segmento en esta emisión estelar de Telenoticias que tendrá un chin más también en nuestra hora cero. RD opina, República Dominicana opina, nos concentraremos en los principales temas que acaparan la atención de la sociedad dominicana, el principal en estos días la propuesta de reforma a la constitución que ha hecho el poder ejecutivo. Para trabajar este y otros temas estarán cada vez en RD opina dos de los pupilos de este noticiario, dos voces importantes del segmento de Usted Tiene La Palabra. A mi derecha Yuri Rodríguez que estará también moderando este segmento y Francisco Guillén Blandino también a mi siniestra moderando el segmento RD opina. Hoy con dos invitados muy especiales, Olivo Rodríguez y Manuel Fermín, ambos abogados bienvenidos. Como es la primera noche en este segmento, yo me permito aplaudirles a ustedes por tener la valentía de dar el primer paso. Así que aplausos para ustedes y gracias por acompañarnos. Iniciamos con el tema de la reforma a la constitución. Para el primer buscapié de la noche, Yuri Rodríguez. Bueno, pues lo primero que quisiéramos explicarle o que ustedes más bien le expliquen a la ciudadanía, ¿qué es el Ministerio Público? ¿Qué significa eso para el ciudadano de a pie, común y corriente, que no conoce tal vez el término? Bueno, yo creo que esa es una pregunta que incluso los académicos se hacen siempre, sobre todo la naturaleza jurídica del Ministerio Público como quedó en la constitución. Pero sin duda que el Ministerio Público ha sido identificado siempre como ese órgano de persecución penal, el órgano que lleva la voz cantante en lo que es la persecución, la investigación de los delitos, ¿no? Y lo que se llama también la representación de la sociedad en esos procesos. De forma que ese Ministerio Público, pues como fue configurado en la constitución, así se establece en una ley orgánica que es del año 2011, que es la ley 133-11, que establece ahí, refuerza lo que es la autonomía que la constitución establece en términos de lo que es el funcionamiento de la institución, el ejercicio de sus prerrogativas se hace de forma independiente, autónoma de otros poderes del Estado y también algo muy importante que es la autonomía administrativa y la autonomía financiera que tiene ese órgano acorde con la constitución. Ahora, la pregunta viene porque el ex presidente de la República, el doctor Leonel Fernández, decía que el presidente Abinader confundía conceptos entre el Ministerio Público y la Procuraduría General. Si eso es el Ministerio Público, ¿qué es la Procuraduría General? ¿Dónde está la diferencia y por qué supuestamente Abinader tiene una confusión? Bueno, me permito disentir un tanto de mi buen amigo, el expresidente Fernández. El Procuraduría General de la República es la cabeza del Ministerio Público y es la forma en que se denomina quien representa precisamente al Ministerio Público ante la Suprema Corte de Justicia. Es importante señalar, sobre todo para los amigos televidentes, que la estructuración del Ministerio Público como un cuerpo de funcionarios del Estado que tiene a su cargo perseguir las distintas manifestaciones delictivas, tiene una estructura, siguiendo el modelo francés que tanto ha impactado en nuestro ordenamiento jurídico, que va para los delitos menores, digamos delitos de vagatela. Bueno, están estructurados los llamados en todo el país, en todos los municipios, los juzgados de paz. Y esa tarea de perseguir esos pequeños delitos, esos delitos de poca importancia, están a cargo de una figura del Ministerio Público, se llama el fiscalizador ante los juzgados de paz. Igualmente, ya para los delitos ordinarios, están dentro de cada juzgado de primera instancia que existe en los distintos distritos judiciales, normalmente existen distritos judiciales en todas las provincias, bueno, pues el funcionario que tiene a su cargo la labor del Ministerio Público se llamaba, en el sistema tradicional nuestro, procurador fiscal. A nivel de quienes conocían las apelaciones de los casos de los delitos ordinarios, a nivel departamental, es decir, se dividía el país por varios departamentos judiciales que comprendían a varios distritos o a varias provincias. Entonces, ante esas cortes de apelación, la posición del Ministerio Público, la representación la tiene, la tenían los procuradores generales de cortes de apelación. Y aquellos casos de jurisdicción privilegiada, bueno, pues el Ministerio Público, ante la Suprema Corte de Justicia, lo asumía el procurador general de la República. De manera que esa es una estructura que incluso quedaba reflejada en los viejos, en todas las constituciones nuestras, entonces figuraba esa interrelación entre quienes sostentaban el Ministerio Público ante esos distintos grados de jurisdicción, desde el Juzgado de Paz hasta la Suprema Corte de Justicia. De manera que, en ese sentido, me parece que un pequeño deslí, un pequeño error del presidente Fernández, cuando señala que se confunde el Ministerio Público con el procurador general, en mi opinión. Francisco Guillén. Bueno, resulta que el proyecto sometido por el Poder Ejecutivo habla de reforzar la independencia del Ministerio Público. Y de lo que más se ha hablado aquí es de la necesidad de reforzar esa independencia que ya ha establecido gran parte de la oposición política, que esa independencia está consignada en la Constitución del año 2010 y en la ley orgánica. Entonces, tenemos que ahondar un poco en este concepto de independencia. ¿De quién debe ser independiente el Ministerio Público? ¿De quién debe ser independiente el procurador general de la República? ¿Es una independencia funcional dentro de su propia institución? ¿O es una independencia orgánica con respecto a otros poderes del Estado u otros poderes políticos o fácticos? Quizás entrar en entender un poco ese concepto de independencia nos puede guiar a saber si realmente una designación distinta del procurador general de la República es lo que podría marcar la diferencia en ese nivel de independencia deseado. Sí, yo creo que ahí justamente radica el punto de la discusión. Primero, ver la pertinencia de una reforma constitucional que aborde lo relativo a la independencia del Ministerio Público. Yo creo que eso se ha descartado de plano porque incluso el proyecto de reforma constitucional no aborda el artículo 170 de la Constitución que es el que precisamente aborda lo concerniente a la independencia del Ministerio Público. Y, bueno, el que establece la autonomía del Ministerio Público. Entonces, el tema, lo que versa la reforma, el proyecto de reforma constitucional realmente es en torno al mecanismo de designación del procurador general de la República. Entonces, ya uno entiende que el Ministerio Público como tal es independiente a la luz no únicamente de la Constitución, también debo aquí resaltar la ley orgánica del Ministerio Público que establece incluso un mandato de apoliticidad en su artículo 25 que es interesantísimo cómo se aborda ahí, no por cualquier legislador, sino por el legislador orgánico. Que es importante esto, ¿no?, destacar que las leyes orgánicas requieren de una mayoría cualificada que se establece en la Constitución de al menos las dos terceras partes de los presentes, los legisladores presentes en ambas cámaras. Esto es uno de los elementos que diferencian las leyes orgánicas de las leyes ordinarias, las llamadas notas de forma y las notas de fondo y de fondo que tienen que ver con esas materias que en específico la Constitución dispone que deben abordarse mediante una ley orgánica, que como ya dije, precisa de una mayoría de votos que prácticamente es igual a reformar la Constitución en muchos aspectos y en muchos países así se establece, porque la idea con esto es generar consensos, ¿no? Las leyes orgánicas obligan a que se generen consensos. Entonces, no estamos hablando de que es una ley cualquiera, sino es una ley orgánica. Y cuando vemos el tema del procurador, del titular del Ministerio Público, pues ahí es que vemos entonces si realmente cuando modificamos esa forma de designación que ahora mismo es el presidente mediante un decreto que designa al procurador y a la mitad de los adjuntos, es importante esto porque ese aspecto se ha visto tocado en el proyecto, se saca el tema de los adjuntos y es un poco, ha generado preocupación incluso a lo interno del Ministerio Público. Pero uno se pregunta, o sea, ¿qué necesidad ha habido para tener un Ministerio Público independiente, como se le ha denominado, que ha sido una de las banderas de este gobierno, para tener a Miriam Germán Brito, por ejemplo, no fue necesario modificar la Constitución, ¿no? Por igual también para tener una directora de persecución de la categoría de la magistrada Jenny Berenice Reynoso, pues no fue necesario tampoco modificar la Constitución. Yo creo que ese tema de lo concerniente a la forma de designación debe permanecer en el presidente de la República, aunque en la ley orgánica se establezcan requisitos adicionales que puede cumplir, por ejemplo, el Procurador General de la República y que, por ejemplo, algunas exigencias que se establecen respecto de que si en los pasados cinco años no ejerció, por ejemplo, una actividad de proselitismo político, no fue candidato, no fue miembro de un cargo directivo en un partido político. Yo creo que esas son cosas que pueden realmente establecerse. Ahora, no es necesario modificar la Constitución para establecer ese aspecto. Yo disiento de mi querido amigo Manuel Fermín, y creo que sí es importante esto de la propuesta de cara a seguir fortaleciendo el grado en que es ejercida la función de cabeza del Ministerio Público de la persona que ostente la máxima jerarquía dentro de esa institución. Y para mí tiene mucha importancia un concepto que utilizó a propósito del régimen general contenido en la ley orgánica del Ministerio Público, el régimen de la apoliticidad. Yo creo que es importante que esto es un tema de tanta importancia que se eleve a categoría constitucional. Hoy día no existe. Hoy día el Presidente de la República tiene capacidad de libre nombramiento y remoción sin otros requisitos que los que figuran en la Constitución, entre los cuales no figuran este de establecer limitaciones, de separar la posibilidad de que personas que hayan tenido un vínculo cercano en tiempos previos o en tiempos recientes pueda ostentar la cabeza de una institución que justamente, como señala Manuel, en la ley orgánica del Ministerio Público se habla de su apoliticidad. Yo creo que con esa propuesta se viene a fortalecer más. Lo otro es que discrepo también de mi querido amigo Manuel en el sentido de que eso se puede dejar a la ley, es decir, que a través de una reforma legislativa se pueda profundizar en el grado de independencia de la cabeza del Ministerio Público. Yo discrepo porque, por la razón que dije, en la Constitución se establece claramente que eso es una facultad de libre nombramiento y remoción por parte del Presidente de la República y en consecuencia no podría venir la ley sin un reenvío expreso desde la Constitución a establecer este tipo de limitantes. Hay que ser justo y yo a lo largo de este proceso de discusión en torno a la propuesta de reforma constitucional he dicho que realmente la Constitución del año 2010 significó una revolución en el campo del Ministerio Público. Realmente esto es así porque todos esos fiscalizadores, fiscales de provincia, procuradores generales de corte, procurador general de la República y sus abogados ayudantes, todos en lo absoluto, eran designados por el Presidente de la República e incluso llegué a decir que parte de lo que fue la práctica política entre nosotros era que los políticos de las provincias, bueno, entre los puestos que tenían para ofrecer a quienes le daban su apoyo eran, y como puestos distinguidos, usted va a ser el procurador fiscal de la provincia, usted va a ser fiscalizador, o usted en las provincias que sean sede de corte, apelación, usted es procurador de corte, etc. Y eso quedó totalmente abolido a partir de la Constitución del año 2010, que sin duda es la que viene a constitucionalizar el Ministerio Público y a establecer su independencia. Aquí de lo que estamos hablando es de la cabeza del Ministerio Público, porque el resto del Ministerio Público, como señaló Manuel, viene garantizada por la Constitución y con el desarrollo de su ley orgánica, su total autonomía. Hay que decir algo también con respecto del tema de la independencia. Al margen de cualquier sistema, todo funcionario jura respetar la Constitución y la ley. Es decir, que toda persona que vaya al ejercicio de una función debe ejercerla solamente con mira al interés general, respetando objetivamente y ajustando totalmente sus decisiones a lo que manda la Constitución y la ley. Pero sabemos que determinadas funciones es importante resguardarla con otros elementos. Y me parece que ese es el punto de avance. Yo veo la reforma propuesta no como la que está estableciendo la verdadera autonomía del Ministerio Público. No, la verdadera autonomía del Ministerio Público está garantizada con la Constitución del año 2010. La propuesta del presidente Abinader tiene el mérito de seguir avanzando en eso que fue un gran aporte de la reforma constitucional del presidente Fernández del año 2010, profundizando en el sentido de que la cabeza del Ministerio Público cuente con, para el ejercicio de esa independencia, de esa autonomía, cuente con, como pasa en otros ámbitos de los estamentos del Estado, cuente con un periodo que garantice libre de interferencia, libre de qué va a pensar, quien tiene la capacidad libremente de nombrarme o removerme, y qué influencia puede tener eso en decisiones que convienen a toda la ciudadanía, porque eso es lo que hace el Ministerio Público. Entonces, en ese sentido, me parece a mí, incluso, me parece que el modelo adecuado, ideal, para que se pueda realmente hablar de, como un aporte, como una consolidación del proceso de autonomía constitucional que existe en la actual Constitución, me parece que el término adecuado es el periodo de los cuatro años. Ya, me quedan dos minutos en esta primera parte, y quiero que ambos me respondan lo siguiente. ¿Por qué, si se quiere profundizar, se va a validar? Porque, al final, la propuesta la sigue haciendo el presidente. En vez de hacer un solo decreto, va a llevar un solo nombre. ¿Por qué un solo nombre? Ante el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Por qué no ante el Congreso, que es donde está el soberano? En Estados Unidos se valida así al fiscal general. No debería ser ese un recurso, una opinión breve de Manuel Fermín y otra de Oigo. Abundar en ese mismo aspecto, don Roberto, que desde 2001 hasta el 2023, las siete convocatorias del Consejo Nacional de la Magistratura han contado con la mayoría oficialista, sin importar el partido al que pertenezcan, a pesar de que en el año 2001 todavía el procurador no estaba incluido en el Consejo Nacional de la Magistratura. Aún así, el oficialismo era mayoría. Solo en el 1997 no fue mayoría. Yo, particularmente, creo que lo que se está planteando, con la propuesta única que presenta el presidente, ni siquiera de una terna, que debió, al menos, para respetar la naturaleza del órgano ante el cual se está presentando, ese candidato, pues, me parece a mí que desdice la naturaleza misma del Consejo Nacional de la Magistratura, de forma que yo veo que prácticamente estamos en lo mismo, de forma que yo desapruebo esa forma como ha sido concebida en el proyecto de reforma constitucional. Yo creo que esto tiene que mirarse de distintos enfoques. Uno de ellos es que una propuesta que haga el presidente a otro órgano, en este caso un órgano constitucional, en el que están integrados los tres poderes del Estado, no vincula necesariamente al colegiado al que se propone. Y el hecho de que sea uno, o que sea una terna, no cambia esa naturaleza, porque también el órgano a quien se le propone tiene la total posibilidad, sea por razones de que no se cumplan con los requisitos constitucionales, o sea por razones de mérito o de oportunidad, puede decirle, no acepto esa candidatura. Se dice, bueno, en los últimos tiempos el oficialismo ha tenido mayoría en el seno del Consejo Nacional de la Magistratura, sin embargo, debemos decir, el primer Consejo Nacional de la Magistratura presidido por el presidente Leónel Fernández en su primera administración, el presidente estaba solo. De hecho, el candidato presidente de la Suprema Corte de Justicia, el presidente Fernández, no pudo ser que era el doctor Bernardo Fernández Pichardo, un gran jurista que incluso renunció, porque la designación del profesor Subero Isa, que después resultó también un excelente presidente en la primera hora de reforma judicial, fue un acuerdo político entre el doctor Peña Gómez y el presidente Balaguer, porque eran las fuerzas reformistas y PRDistas entonces que tenían mayoría en el seno del Consejo Nacional de la Magistratura. De manera que estas son cuestiones que cambian en el tiempo y me parece que es un paso de avance. Quizás pudo ser, pero a lo mejor, no lo sé, pero a lo mejor quienes orquestaron esta propuesta, quienes armaron esta propuesta pensaron en, bueno, con una mayoría, presentar esto nosotros ahora en un contexto donde hay una mayoría aplastante del partido de gobierno en el Senado, se vería más. Entonces me parece a mí que es un ejercicio de elegancia lo que se ha hecho, diciendo, vamos al Consejo de la Magistratura donde hay representantes de los tres poderes del Estado y donde se puede buscar esa legitimidad. Ya. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Les voy a pedir a mis queridos invitados y a los jóvenes que son de la casa que me sigan acompañando. Estaremos acá, les tengo un cafecito, en una picaderita, usted sabe que los corripios son frugales en esa parte, pero las tenemos también para que... Pero yo he comido el mejor, arroz con leche allá en la casa de... Espectacular. Allá en Villaviciosa, muy bueno. Lo tenemos también. Bueno, usted conoce los gustos. Pues nada, vámonos a una pausa, regresamos con más en esta emisión estelar y continuaremos con RD Opina en la hora cero de Telenoticias. No le cambie, ya volvemos. No le cambie, ya volvemos.